¿Se cuente las mentiras de la Nata? La Nata mintió. Con respecto al informe de las Islas Seychelles. Mintió con el informe de Nisman. No, no, no mintió. Hizo una investigación periodística en la que él consideró que la escala de las Islas Seychelles tenían una intencionalidad respecto de dinero que podría tener la familia. Nunca aprobó nada. Después dijo lo de la morsa también. Otra mentira armado por D'Alessio y por Elisa Carrió. ¿Cuántas de esas tiene la Nata? Un montón. Dancia, esa es el periodismo. Y vos, Mauta, lo sabes perfectamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con qué hay que buscar. La Nata hace periodismo. Querido, el día que vos hagas un éxito como la Nata en tu historia periodística, hablemos. La ruta del dinero acá hoy tramita en los tribunales de Comodoro Pins una causa muy avanzada que se inició en una investigación periodística. Donde él dijo que estaba Cristina y Cristina la sacaron. No digo en general es mal periodista, digo en esos hechos particulares la Nata mintió. La Nata cuando literalmente el cuerpo de Nisman estaba tibio todavía dijo, 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 a Nisman lo mataron sin ningún dato. Lo dijo por rabia y que lo tengo grabado. Bueno, la justicia federal todavía considera eso.